Purchase your track today No se si extrañarte me cause problemas No puedo olvidarte aunque corte mis penas La luna sabe todas mis penas Seco las lágrimas que me envenenan Si no estoy contigo se me va el color Si no estoy contigo siento dolor Si no estoy contigo gana el temor Solo deseo que vuelvas amor Tendido en la cama recordaré Todas las sonrisas que te regalé Esas caricias que van por tu piel Todos los besos que te dejé Todas las canciones que te dediqué Las ocasiones que no dormí bien Todas las noches que te lloré Bonitos días que no superé Tú me dejaste querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Desde el estudio de dos besos desde hace rato Es Lion Records en los platos Tú me dejaste querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Me volví loco con tu partida Volví a grabar triste despedida Para desahogarme y contar mi vida De cómo me dejaste con mil heridas Te preocupaste de cómo estaba en esas frías madrugadas Cuando ya pedo yo te marcaba Te pedía perdón Y nunca debí pedirte nada Ya quedó claro que contigo no era No era el momento sin importar la espera Ya quedó claro que otro amor esperas Uno que sí será por una vida entera Y no era suficiente lo que yo ofrecía Momentos lindos, sonrisas todo el día Tú querías otra cosa que yo no podía Lo siento mucho, no bastó la alegría Tú me dejaste querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda Tú me dejaste querer cuando menos lo esperaba Cuando más te quería Tú me diste la espalda 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 Tú me diste la espalda